Soy un perro italiano Con las patas muchas fe Tanto deambular a ciegas Por el cementerio Merodeando con nostalgia Las calles por las que Paseaba antes de perderme Paseaba antes de enloquecer Las conozco Me ubico pero no sé a dónde voy Las conozco Me ubico pero no sé a dónde voy Las conozco Me ubico pero no sé a dónde voy Soy un perro italiano Con las patas muchas fe Tanto deambular a ciegas Por el cementerio Merodeando con nostalgia Las calles por las que Paseaba antes de perderme Paseaba antes de enloquecer Soy un perro italiano 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 Soy un perro italiano